Con un ambiente festivo el pasado 20 de septiembre, en conmemoración del Día Internacional de Limpieza de Playas, Ecuador participó en esta jornada que reunió a más de 12.000 voluntarios, entre ellos estudiantes, familias y turistas, que colaboraron en la recolección de desechos en 117 playas de la costa ecuatoriana. A mí me parece una iniciativa excelente porque ayudamos a limpiar lo que es la playa, evitamos la contaminación, ya sea la muerte de varias especies marinas, y también ayudamos a lo que es contribuir con el turismo de nuestro querido Ecuador. La limpieza de playas realizada en las provincias de Manaví, Guayas, El Oro, Esmeralda, Santa Elena y Galápagos, se ha convertido en una actividad de sensibilización y concientización ciudadana, que a lo largo de cuatro años previene la contaminación de mares y playas. Que no tienen que asociar las playas porque las playas es lo más maravilloso que tenemos. Con esta jornada liderada por el Ministerio del Ambiente, según datos preliminares se logró recolectar 35.000 kilogramos de residuos en las diferentes playas, como una forma de concienciar a la población. El evento principal se realizó en Playas Villamil, en Guayas, y contó con la participación de la Ministra de Ambiente subrogante, Lorena Sánchez. Es importante depositar los desechos en su lugar. Tenemos cientos de voluntarios a nivel de toda la costa ecuatoriana realizando limpiezas para realmente generar una conciencia, una importancia de la limpieza de las playas. Todo esto con el objetivo de cuidar el medio ambiente, la fauna, la flora. Tras cinco horas de recorrido, los voluntarios recolectaron toneladas de residuos, los mismos que fueron contabilizados por tipo y cantidad, mediante una ficha de registro para luego ser separados y pesados. Estas estadísticas se remitirán a la ONG internacional Oceans Conservancy, quien realiza un ranking de los países con mejor gestión en esta limpieza. Un hito que cumplió el Ministerio del Ambiente este año durante la jornada fue la limpieza submarina en los alrededores del islote de Salango, Manaví, y la subacuática en la laguna de Cuicocha, Inbabura, donde se recogieron 44 kilogramos de residuos. El día de hoy convocamos aproximadamente 19 buzos, estuvieron presentes, estuvieron del Ministerio del Ambiente, del Parque Nacional Machalilla, buzos voluntarios de las diferentes escuelas de buceo en Guayaquil. Bueno, la mayoría de desechos que hemos encontrado son artes de pesca de todo tipo, mucho plástico también, botellas, tapas, cosas que perjudican mucho al ecosistema, a la biodiversidad y más que nada le causan la muerte a una gran cantidad de animales. Como parte de esta campaña, los voluntarios participaron en la presentación de obras de teatro, música, actividades lúdicas y recreativas, enfocadas en acciones de conservación y cuidado ambiental. Los resultados de este trabajo en conjunto permitirán al Ecuador ascender en el ranking internacional sobre limpieza de playas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!